Hoy me ha preguntado 80 veces que por qué estoy queriendo Y que por qué sigo pensando que eres tú que me harás Feliz, si no me aportas nada No te importo nada Lo único que piensas es sentir No me creo que no aparecieras en la que confío No me creo que no esté tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no sea capaz de echarme de menos esa capacidad para tachar recuerdos Que no me gusten los mozos No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesa Que me desanula lo leyes para dejarás Que estoy llorando por ti No me hagas a ti Se habrá borrado nada más que a mí me encontró Yo, 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 yo Yo tengo una sola verte que al final me acuerdo de mí Y la misma que recuerdo Que te recuerdo que Hoy me ha preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me harás Feliz, si no me aportas nada No te importo nada Lo único que piensas es sentir No me creo haber ganado un juego perdido No me creo que se hayas fumado tu miedo a la soledad No me creo que no sea capaz de echarme de menos esa capacidad para borrar recuerdos Que no me gusten los besos No me creo que sea tan cobarde y no cumpla promesa Que en ella sale una belleza no me enviaras Que estoy llorando por ti Mañana saliré Se habrá borrado para siempre Con tanto de luego Yo tengo una sola verte que al final me acuerdo de mí La misma que recuerdo, recuerdo que te tengo que olvidar Mañana al salir el sol El sol se habrá borrado para siempre Con tanto de luego Y Beethoven Yo tengo una sola verte que al final me acuerdo de ti Ya no puedo decir, la prima es que recuerdo, que te tengo que olvidar